Hola, bienvenidos al sorteo sesenta cero tres, estamos en Cafeterito Noche, pero hoy viernes diez de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Luis Arralde en funcionamiento de las baluteras, compra su raspa y listo, en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de treinta y cuatro mil millones en premios, vamos a conocer el resultado de Cafeterito Noche, aquí tenemos el ganador, es el número nueve, uno, seis, dos, el resultado lo verificamos juntos, noventa y uno seis dos nueve uno seis dos, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, los felicitamos, el saludo a los apostadores en Génova, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.